Un, dos, tres, un... Ay, la, 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 la... Y que de yo haber sabido que me encontraría tus ojos En la torre de un castillo, ay, yo me echarás de rojo Porque ahora soy todo rojo, todo flojo Todo brillo, pero si no te pillo del corazón quedo cojo, del corazón quedo cojo, ay de tu boca y tu espalda y de la flor de tu falda y del olor de tu ombligo, del olor de tu ombligo, de tu cintura y tu pelo, del pedacito de cielo que yo quisiera contigo, que yo quisiera contigo. Y tener la buena fortuna de una noche oportuna, cumplir los versos que digo, cumplir los versos que digo y desnudarme en tu palma, ya casi siento tu palma, óyeme tú que eres luna, óyeme tú que eres luna, que yo quisiera ser mar, para ser el que te acuna después de verte brillar. Ay la 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 la, ay 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 la la, ay la la la, ay la la, ay la la la, ay 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 la la, Y lo que nunca he sabido te juro amor que por ti lo invento Y como chocolate al vino será sabroso el intento Sabroso será el intento como tabaco al que fuma como al jacuzzi la espuma Como a mi labia tu aliento como a mi hechizo tu causa Sabrosa será la causa yo por tu gana lo digo Yo por tu gana lo digo por tu mejilla rosada por la boquita apretada por la sonrisa que obliga Por la sonrisa yo vivo a donde cruza mi barra desatar la camarra y a compartirlo conmigo Y a compartirlo conmigo mira sin miedo y sin calma ya casi siento tu palma Óyeme tú que eres luna, óyeme tú que eres luna que yo quisiera ser mar Para ser el que te acuna después de brillar ¡Ay la 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 ¡Gracias!